Yo, por ejemplo, sí me siento cómodo en este gobierno. Información en vivo desde los exteriores del Palacio de Gobierno. El gobierno ha concluido la reunión de reinstalación del ministro de Defensa, Walter Ayala, ha marcado noticia tras lo que ha declarado, además de que ya ha mencionado que él es inocente de todo lo que ahora mismo se le imputa desde el Congreso de la República, pero se le consultó sobre estas voces que hablan de una posible incomodidad de la primera ministra Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que ha dicho Walter Ayala es que si alguien se siente incómodo, pues tiene que renunciar. Escuchemos. Pero claro, si alguien no se siente cómodo en un lugar, tiene que renunciar a un costado. Yo, por ejemplo, sí me siento cómodo en este gobierno. Lo que no me siento cómodo es por tu olvido político que hacen, no tanto. Bueno, yo le digo una cosa, pero claro, no me ha dicho nada sobre el tema de incomodidad, pero yo pienso que si estamos incómodos, si yo estuviese incómodo con este gobierno, hubiese renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo, yo me siento bien en este gobierno. Lo que me incomoda sí son políticos que hacen ruido y quieren desatrizar al gobierno. ¿Qué sentido por parte de la primera ministra? ¿Incomodidad la ha expresado tal vez en el Consejo de Ministros? Ellos no han dicho nada, pero ustedes están diciendo... ¿Usted qué ha sentido? ¿Qué percibe usted en todo caso en las reuniones que se tienen? No, yo no he sentido ni encomodidad. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Uno, dos, tres. Bien, Oscar, estamos también acá con la ministra de Trabajo. ¿Qué tal, ministra? Estamos en vivo para exitosa, ministra. Por favor, denos cuenta de lo que se ha tocado hoy. ¿Qué tal? Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo es? Hola a todos nuestros hermanos y hermanas del país. Estamos muy contentos. Primero porque hemos reactivado el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo después de varios años. Como bien indica, son cinco años en realidad, pero estos últimos dos años se dejó de sesionar por completo, justamente debido a la pandemia. Oscar, vamos a escuchar importantes declaraciones también del congresista de la República, Alex Paredes, quien va a sostener en unos instantes solamente una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, e integrantes de la bancada de Perú Libre Oficialista, el bloque magisterial. Le echemos esta declaración que nos dio para exitosa, por favor. El bloque magisterial. ¿El bloque magisterial? ¿Para qué hora más? Termina esa reunión. Ah, ahí nomás. ¿Qué es lo que se va a buscar allí? ¿Plantear algunos temas, tal vez? No, nosotros, ustedes entenderán, nuestro punto central es educación, pues, ¿no? Y estamos en este tema de lo presencial, los... ...de manera permanente. El día de esta semana estamos en la evaluación justamente... ¡Exitosa! Oscar, entonces han sido declaraciones que hemos escuchado por parte del congresista de la República, Alex Paredes, y vamos a estar atentos al desarrollo de la noticia que se va a dar aquí desde el Palacio de Gobierno, con otras reuniones que se tiene para la tarde con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Información en vivo para exitosa Perú 95.5 en la EFE.